Presidente, en momento a suminio que Uribe, Consejo de la Magistratura, Añen compromete dos cuestiones. En primer lugar, informar a la ciudadanía. Y en segundo lugar, informarles a ustedes. Se está cumpliendo un mes, un compromiso cada mes. Hoy quiero venir con ustedes algunas informaciones. Una de las cuestiones más importantes en el Consejo fue el tratamiento del reglamento interno para la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, Presidente. Y lo segundo que me comprometí, los informes por escrito van a llegar al despacho de cada senador sobre las designaciones tanto para la Cámara de Apelación, para los jueces, los jueces de sentencia y la Fiscalía, dentro de mi compromiso de asumir, Presidente. Entonces, empezar con mi informe referente al debate o al tratamiento de designación de los miembros de la Corte, que me parece que es la cuestión más importante, Presidente. Y quiero pasar extracto de ese debate, casi seis, ocho horas de debate que tuvimos. Entonces, si me puedo tener la ayuda de la sala técnica y después voy a ir explicando, Presidente. Toda la institución en el país está en un descrédito general. Y a eso no se escapa el Poder Judicial. Y planteó concretamente el Presidente hacer una pequeña consulta con la gente afectada. Serían los gremios de abogados, también los gremios magistrados, hacer el martes esa consulta. Y el viernes debatir, aprobar en general hoy. Entonces, esa es mi moción concreta. Considero que la conformación del Consejo de la Magistratura por la Constitución de la República garantiza la participación de los distintos estamentos que componen la sociedad. En consecuencia, entiendo yo que el requisito que usted plantea de que la sociedad participe de la elaboración de este reglamento está satisfecho. Sí, para tan altos cargos, Presidente, yo creo que lo que debe primar es el conocimiento. A la cosa. La verdad, nosotros estamos dando mucha importancia a los cartones. Entonces, para mí es fundamental el conocimiento de las personas que se presentan. Hay una pregunta que me planteé varias veces, la mando de artículo 44. Es porque es muy importante la evaluación de los presidentes. ¿Y por qué no va a ser? Mi pregunta concreta es, la misma no será eliminatoria, dice. ¿Qué es el motivo de eso, Presidente? Yo creo que es muy importante. ¿Esto cómo va? Que no sea eliminatoria, ¿verdad? Sí. Doctor Criscovich. Sí, senador, muy interesante tu inquietud. Doctor Jiménez. Yo entiendo perfectamente lo que plantea el senador y creo que es muy razonable. Si acaba de decirse que precisamente es el gran elemento objetivo de ponderación, resulta que finalmente no sirve para nada. Vamos a someter, hay tres mociones, la del senador Santa Cruz, la del doctor Bogarín y la moción del consejero Criscovich. Doctor Jorge Bogarín. Por mi propuesta, Presidente. Doctor Eugenio Jiménez. Por la propuesta del consejero Bogarín. Doctor Roberto González. La moción Criscovich. Senador Santa Cruz. ¿Qué propuesta, Presidente? Doctor Aceifar. Por la propuesta de mantener. Entonces, esa fue la propuesta del doctor Criscovich. Gracias. Gracias, doctor Torres Quince, por la moción Criscovich. Y el doctor Criscovich, por su moción. Así mismo. Yo estoy por la moción Bogarín. Entonces, queda la moción de mantener la redacción actual del reglamento. La Constitución es clara en ese sentido, ¿verdad? Están en ese día, puede ser que una persona de menos edad tenga más formación y haya accedido a más formación. Entonces, solamente por una cuestión de edad se le está otorgando. Yo no estoy de acuerdo con ese presidente y me mantengo en mi posición. Gracias. Gracias, senador. Su propuesta, entonces, es de eliminar la puntuación en base a los años de experiencia profesional. Quiero decir la información sobre todas las cosas, presidente. Gracias, senador. A consideración, tenemos dos posiciones. Una moción del senador Pedro Santa Cruz. La otra posición es la que está plasmada en el reglamento vigente. Vamos a proceder, entonces, a decidir esto por el medio con el que contamos, que es el de la votación. Doctor Bogarín. Por mi moción, presidente. Senador, senador Santa Cruz. Por mi moción. Diputado González. Moción Bogarín, presidente. Doctora Seifar. Creo que la moción Bogarín es la misma que el reglamento actual. Y mi voto es por la moción de Jorge Bogarín. Doctor Torres Kimzer. En el mismo sentido. Doctor Criscovich. Bogarín. Yo también estoy por mantener la vigencia del reglamento actual. Mi pedido en especial versa sobre una reconsideración sobre lo tratado en la sesión extraordinaria. En razón de que tras el análisis del fin de semana sobre todo los inextensos del reglamento, encuentro que hay algunas que otras cuestiones que no han sido mencionadas como deben en los artículos referentes sobre todo a los cambios. Muchas veces se dice y se repite hasta el cansancio que nosotros los políticos somos reacios al cambio. Entonces, ustedes vieron una parte de lo que pasó dentro del debate que tuvimos dentro del Consejo de la Presidente. Y creo que voy a señalar lo que pasó. No, no, en la sesión voy a permitirme mi posición política frente a esto, Presidente. Pero también me gustaría que si la sala técnica puede pasar algunos anexos que tenemos ahí, Presidente. Ahí nomás por ahí se quede todavía, Presidente. Bueno, hay unos anexos en el momento de la evaluación de las personas ternadas para la Corte. Ahí esto vale 60 puntos, ¿verdad? También quiero resaltar que nosotros propusimos que sea un debate abierto con la ciudadanía, que se ha consultado los gremios, los gremios también, Presidente, que sea una cuestión participativa. Creo que hay que transparentar lo que pasa en el Poder Judicial. Yo vine para eso acá, Presidente, y lo voy a hacer. Entonces, nosotros tenemos este anexo uno donde la formación, por ejemplo, el total es 100 puntos. Nosotros vemos la formación académica, doctorado 3, 5 puntos, maestría 1, 3 puntos. Y habla también de experiencia de abogacía. Le dan más puntos. Ahí se observa abogacía de 4 a 12 puntos, ¿verdad? Por el hecho de ser abogado y por estar en la abogacía 20 años, tener más puntos que una cuestión de formación. Entonces, la audiencia pública se evalúa en 20 puntos. Y esta evaluación cualitativa integral, al final, el punto C. tenemos dos anexos. Y eso es una evaluación, Presidente, muy sujecita. Muy sujecita. Y ahí, Presidente, ahí lo que se hace es la tergiversación para la evaluación. En todo esto, la evaluación para designar a los miembros de la Junta. ¿Se puede seguir mostrando en los anexos, Presidente? No sé si puedo seguir, Presidente, porque es un informe que me parece importante que los colegas sepan ver a esto. Yo creo que es demasiado importante. No, en la otra semana, Senadores, en la otra semana, en la otra sesión, porque están anotados un montón. Gracias.